scrawl boots mi gente finalmente llegó la casa que estábamos esperando bienvenidos a un nuevo vídeo desde hace un tiempo quería tener esta cajita y hoy finalmente la tenemos aquí y esto es lo que tenemos adentro de la caja gente ustedes ven aquí vamos a revisar uno uno ahora todos estos materiales estos dos papeles pues no sirven ahora mismo lo que usamos y vamos a utilizar por supuesto nuestra libreta de dibujo que creo que es un poquito más profesional que estos papeles aquí tenemos todo papel la ilustración los marcadores el lápiz creo que esta goma tampoco la vamos a utilizar no sé cómo te sientes sé lo que está pasando ahora sí ya tenemos todo listo vamos a caerle al dibujo lo primero que voy a hacer es buscar este ilustrador para ver qué más tiene desde ahora mismo creo que este ilustrador es muy pero muy diferente a lo que yo normalmente hago por eso va a ser ahora mismo un reto tremendo para mí pero eso también es súper buenos de vez en cuando siempre tener un reto a hacer algo diferente ahora mismo no tengo ni idea de lo que voy a hacer pero vamos a ponerlo a improvisar un poco y así me va a quedar la cabeza a mí con este trabajo ya tenemos el dibujo aquí mi gente ahora le toca el turno a los marcadores vamos a caerle ok y qué hacemos con este bombón no sé cómo te sientes sé lo que está pasando todo está listo vamos a caerle el entintado mi gente miren cómo quedó miren cómo quedó hasta esta parte ya tenemos todo lo entintado hecho o la primera parte del intentado podría yo decir, desde ya quiero decirle que es muy pero muy difícil para mi realmente trabajar al estilo de este tipo que lo que hace son cosas más gráficas a lo que yo normalmente hago acá, me costó mucho trabajo solamente hacer esta pequeña parte pero vamos a seguir el trabajo por supuesto vamos a meterle mano ahora a la parte del color que creo que le va a dar un toque muy diferente a lo que ya tenemos hasta ahora Tiempo de pintar con el color verde Creo que le voy a poner en esta parte de aquí atrás algo de letra, como tiene el trabajo de él aquí, pero vamos a hacerle algo como de arte o algo así Tiempo de pintar con el color verde Vamos a dar los detalles finales ahora mismo con el negro si nos ha olvidado un color gente, es plateado mi gente, no sé que podamos hacer con esto vamos a ver ahora ya hemos acabado prácticamente el dibujo solamente que tengo que recoger algo que hace un ratito boté no sé cómo te sientes sé lo que está pasando la goma voy a tratar de borrar todas estas líneas que ustedes ven ahí para que así quede un trabajo perfecto y ahora sí terminamos mi gente con el trabajo miren ustedes mismos cómo se ve plateado ese y cómo brilla bastante bonito creo yo déjenme por irnos comentarios qué les pareció el video, qué les pareció el dibujo espero que les haya gustado el video mi gente muchísimas gracias por el apoyo al canal muchísimas gracias por ver el video también muchísimas gracias a la gente de Scrapos por enviarme este paquete si eres nuevo por aquí te pido con mucho respeto que te suscribas al canal y nos vemos gente muy pronto en un próximo video chau chau